Buenos días, hoy les quiero hablar sobre un problema que tiene mi planta de jazmín o gardenia. Esta planta está en constante floración y en este momento tiene un problema de clorosis porque sus hojas se ponen amarillas y caen. Miren, les quiero enseñar cómo está mi planta en este momento. Por todos lados, ella tiene sus hojas amarillas y uno las toca y caen con facilidad. Miren, miren en el suelo también. Miren, toda ella se les puede quedar hasta en pleno palito. Además, por la clorosis no tiene muchos brotes o capullos su planta y se ponen amarillos. No llegan a término, están débiles y caen. Otra característica es que los retoños no terminan de abrir, no llega la flor a mostrar su esplendor. Otra causa de ello también pueden ser las plagas en la base de la flor. Tienen que poner mucho cuidado porque la planta se puede quedar sin hojas o hasta morir. Entonces, hoy vamos a hablar de esta enfermedad en las plantas. Se le ponen amarillas las hojas de su planta y caen. Se le caen sus retoños o capullos. No terminan de abrir completamente sus flores. Entonces, posiblemente sea la clorosis. La clorosis es por el pH cambiado que tiene y el jazmín es de pH ácido y seguramente lo tiene cambiado a calcario. En parte debe ser por el agua potable con que se la riega. Lo es que con el agua que lavamos el arroz, regar la planta. Ya ha pasado un tiempo, desde la primera parte del video, tuve que esperar un tiempo ya para que vean mi planta de gardenia en recuperación después de haber tenido clorosis y se le caían sus capullos y tenía sus hojas amarillas. En este momento la ven en plena floración. Miren, ya llegaron sus capullos a término. Si ustedes sintieran el aroma envolvente que tiene mi planta de gardenia después de su hermosa recuperación. Mirenla. ¿Cómo está? Miren sus capullos sanos. Entonces yo les voy a decir cómo yo la recuperé después de haber tenido la clorosis. Esta enfermedad se produce por falta de hierro y minerales. Es decir, tenía deficiencia de nutrientes. Así que tienes que nutrir la tierra de tu planta. Yo lo hice de una manera un poco más orgánica. Pero primero es revisar tu tierra de sembrado. Tienes que revisar que esté limpia de plagas y bacterias que por el invierno hay en el ambiente, como es el caracol o babosa, moscas, arañas, rojas, hongos. Entonces si encuentras estas plagas, tú tienes que retirar de tu tierra. Muchas veces están por encima. Muchas veces las encuentras por encima de esos caracolitos pequeños. Esos unas bucarachitas o unos animalitos ahí. Cualquier otra plaga que encuentres en la tierra. A veces son plagas que están por encima. Entonces tú retiras esa tierra. Limpias. Limpias la planta de esa tierra y le colocas una nueva. Una que ya tenga mejores nutrientes y la sigues alimentando tu planta. poniéndole... Bueno, la forma como yo lo hice fue es que herví cáscaras de huevo, las deje enfriar y esa agua se la pones a tu planta. Y con las cáscaras de huevo, tú las licuas o las mueles hasta que queden hechos polvo blanco y se las colocas a la misma planta o a otra que tengas en tu... en tu jardín. Entonces yo se la puse, yo no le puse las cáscaras licuadas a mi misma planta, sino que le puse a otras que yo tengo. A otras que tengo en mi jardín. Como ven, yo tengo algunas plantitas en mi jardín. Entonces también utilicé unas pastillas de vitamina B que tenía en casa. Las disolví en un vaso de agua. Puse tres en un vaso de agua y le coloqué a su tierra. También puse a hervir cáscaras de papa o cáscaras de guineo o banana. Deje enfriar y esa agua se las colocaba ya bien fría en la noche o en la mañana. Cuando el ambiente esté muy fresco. Nada de sol. También me ayudó la venida del invierno. Que deje de regarla con agua potable que viene con esta agua con cloro y cal por la tubería. El agua de lluvia es excelente para tus plantas. Pero muchas personas prefieren lo más rápido que es comprar en el vivero o tiendas especializadas el quelato de huevo, de hierro. Que tienes que diluir el producto de acuerdo a las instrucciones. Claro que este método es mucho más rápido. La planta se recupera. Solo que tiene este método un problema. Que desgasta los nutrientes de la tierra. Después de utilizar estos productos químicos por tiempo limitado. La tierra deja de absorber los nutrientes de manera natural. Entonces ustedes deciden qué método quieren utilizar. Espero que estos consejos les ayuden en su jardín con sus plantas. Les envío muchas bendiciones en sus hogares. No se olviden de suscribirse, poner me gusta y dar clic en la campanita para que cuando haga el próximo video les lleguen las notificaciones. Gracias y hasta el próximo video. Gracias por ver el video.